Quiero nada más enfatizar que este programa efectivamente surge como una intención de apoyar a las mujeres y que sin duda alguna alguien que nos ha inspirado, que nos ha mostrado que el poder que tenemos los servidores públicos es precisamente el poder de servir y que lo ha hecho no solamente con palabras sino con acciones que es nuestro presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador Otro sector o factor que nos ayuda mucho a esto, pues efectivamente también son las políticas públicas que hacemos como gobierno estatal como gobierno municipal, como gobierno federal, que es la austeridad Nos interesa mucho mejorar la calidad de vida, pero no solamente económica, no solamente de infraestructura, sino también social Gracias por ver el video Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.